Nos vamos con lo prometido, señores, con el baile de Ioannis y Pedro, ya saben, opción 19, ¿no? Así es, todos queremos bailar lindo y, ¿por qué no? Aprendamos viéndolos cómo están bailando. Así que, música maestro, y nos reencontramos mañana nosotras. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des tu cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des tu cariñito, mi amor, y que me llenes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Siento buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares, el quien venga dígamelo, ya si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no se elabora el día ni el momento, si alguien sabe dígamelo, ya si han pasado un año, sigo un eterno.